Hoy celebramos el Día del Servidor Público, trabajadores que tienen vocación de servicio, responsabilidad, compromiso y visión de ocuparse por el bien de su municipio y su gente. Son muchos los hombres y mujeres que desde las diversas dependencias municipales atienden y brindan los servicios que la ciudadanía requiere. Un ejemplo de ello es José Reyes Mariano, trabajador de la Unidad de Parques y Jardines y Espacios Deportivos, que tiene más de 10 años cuidando y preservando las instalaciones del Parque Ecológico Las Peñas. Porque las personas siempre nos han recomendado y te siento contento, a gusto, porque nos valoran, nos dicen, gracias a ustedes el parque está bonito y nos sentimos contentos, ese es mi sentido. La señora Ramona López Ramírez tiene más de 34 años laborando en el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande. A mí es como mi familia, mi familia como si yo hubiera nacido aquí, hay que recibirlo, aunque tú traigas problemas y no vengas de buenas, tú a la gente siempre con una sonrisa, siempre amable, somos responsables, aquí cumplimos. Años de trabajo que acumulan satisfacción, orgullo de servir a los demás y un sinfín de recuerdos que quedarán en la memoria para siempre. Los felicito porque les ponen ganas. Felicidades para todos los compañeros que nos hicieron, si ya lo hicieron, que bueno, porque a mí no me habían felicitado. Felicidades para todos los compañeros que nos hicieron, si ya lo 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 hicieron.